Con el objetivo de reducir los actos delictivos y el embarazo en adolescentes, el Centro Tecnológico Comunitario capacitó jóvenes en cursos, talleres de finanzas, diseños de página web, reparación de computadoras y otras áreas. Esto ocurrió en Pueblo Viejo de Azoa. Nos cuenta Marcos Lorenzo lo que ocurrió allí. El funcionario Isidro Torres dijo que con esa capacitación se busca que los jóvenes puedan insertarse al mercado laboral. Pero sobre todo, esto es una lucha contra la pobreza, por enriquecer fundamentalmente a nuestros jóvenes para que puedan ser parte del desarrollo, como son los jóvenes, de cada una de las comunidades donde nosotros interactuamos con la población. Se refirió a la política de préstamos que beneficiará a los egresados de los CTC a través de Banca Solidaria y Promipime. Es bueno que se sepa que desde el gobierno se tiene la política de patrocinar a los jóvenes que se gradúan a través de CTC para que a través de Promipime o Banca Solidaria se les faciliten pequeños préstamos con el propósito de que ellos puedan invertirlo en equipos y en sus locales y puedan retornar de alguna manera pagándolo a través de lo que son los beneficios que ellos generen. Luis Manuel Cisa González, quien recibió su certificado, testificó que ya está preparado en reparación de computadoras. Es sorprendente como en tan poco tiempo, en un solo día, podamos abarcar cosas que es necesario durar un mes, dos o tres meses para poder aprender eso, ya que reparamos una computadora, la desarmamos completamente y aprendimos varios componentes de la computadora o no, aprendimos todos los componentes de esta computadora. Asimismo, Juana Tejeda de la Rosa dijo que en este último año en el Centro Educativo Enriquillo no se han presentado casos de menores embarazadas. La campaña que hemos implementado conjuntamente con el CTC ha bajado la tasa de embarazo en la adolescencia porque yo que dirigí a un centro y que llegué a ser mamá, tutora de niñas para que niñas cogieran su clase no hemos tenido embarazada adolescente en la escuela, por lo que significa que estamos bajando la tasa. El otro testimonio provino de una joven de apellido Cordero, quien dijo sentirse muy alegre fruto de la capacitación que recibió. Mi sueño es emprender mi propio negocio y gracias a la página web que diseñé hoy pude poner el modelo de mi negocio, pude diseñar la página para promocionar mi negocio que se llama Caprichos de Bellezas. Y más, esta se trata de lo que es la venta de cosméticos y productos para el cuidado de la belleza. Para CDN, Marcos Lorenzo.